Sin seguridad no hay libertades, ni derechos sociales ni políticos, así como tampoco justicia, sostuvo Martín Servando Beltrán Carrasco en el homenaje que se le rindió en el Panteón Municipal a los policías caídos en el cumplimiento de su deber. Ante Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública en Sonora, y el presidente Raúl Silva Vela, sostuvo que la libertad es un don preciado cuando va de la mano de la justicia y el orden. Por la libertad se puede y debe aventurar la vida, por la justicia se debe integrar el alma. La seguridad que disfrutamos se la debemos a aquellos judiciales que conforman la Corporación Municipal, forjada a través del tiempo, con la honorabilidad de mujeres y hombres, lograda a base del esfuerzo de nuestros compañeros, que dieron su vida por tan humana y empática labor, también por el trabajo silencioso y cotidiano de cada servidor policial, que desde los inicios de nuestra sociedad navojoense acompañó, acompaña y acompañará su proceso de desarrollo. En el marco del homenaje, también se dio el pase de lista mencionando el nombre de los elementos que hoy están en el eterno descanso. Con la convicción de que su trabajo proporcionará las condiciones necesarias para el progreso tan anhelado por los navojoenses, con un espíritu de sacrificio y una vocación de servicio junto a la profesionalidad, responsabilidad y rigor constantes. Precisamente por ese sentido del deber y del sacrificio, la Comisaría de Seguridad Pública Municipal sigue siendo una de las instituciones más valoradas por la sociedad, pero la más observada por la misma. Ya para finalizar fue colocada la ofrenda floral y se montó la Guardia de Honor, además de que se hizo mención especial de los tres elementos de la corporación, que hace años fueron emboscados y murieron en su trabajo. Con imágenes y edición de Jesús Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.